Siento, respiro, soy y seré lo que siempre soñé. Soy onda, soy viento, siempre movimiento. Soy piel, soy manos, deseos de vida líquida. Universo ligero, me dejo llevar. Puedo volar, agua, soy agua, soy aire, soy verdad, tierra y agua, aire y mar, flotar o volar, vivir o soñar. Música 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 Gracias.